EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Donacción, su magazine semanal de contenidos sociosanitarios de la Televisión Canaria. Arrancamos el programa mostrándoles cómo es el voluntariado en la Cruz Roja de Gran Canaria. Seguidamente vamos a ver un reportaje sobre el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Llega la primera entrega del consultorio semanal de salud con el doctor Javier Rodríguez y en el que hablaremos del omnipresente COVID y las medidas de prevención. Seguidamente recordaremos el Día Mundial de la Fibromialgia, segunda consulta médica en nuestro Centro de Salud Permanente de la mano de la doctora Mayra Martel con la que hablaremos de la concienciación de la mujer frente a un cáncer de mama. Hacia el final del programa hablaremos de igualdad visitando la exposición Ilustradoras e Ilustradas. Acabamos con el Zapping titulado Vidas Paralelas. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma, pan del alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. No, ahora con la pandemia yo creo que la gente ha aprendido que puede ser vulnerable en cualquier momento. E incluso ya en muchas organizaciones tenemos personas que han pasado alerte, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad. Y lo que han hecho lo primero es dar un paso hacia adelante y convertirse en voluntario. Se han convertido en voluntario. Creo que ya ahora está creando mucho lo de la solidaridad y la gente está entendiendo que la solidaridad es dar algo sin nada a cambio. En todas las organizaciones en general está claro que se crea una atmósfera tan agradable para el voluntario que eso se transmite cuando va a las casas de la gente. Hemos tenido que ir a las casas de la gente. Hay mucha gente que se ha tenido que quedar por vulnerable porque son mayores o porque simplemente están enfermos. Y eso se transmite, esa solidaridad, no solo que hay que transmitirla, es que vas con ella. Vas con ese sentido de voy a estar con otro semejante como yo. En cualquier isla de Canarias siempre hay una delegación, aunque sea una, hay una delegación de Curroja. Y te puedes acercar a la sede más próxima a tu domicilio. Luego en la isla de Tenerife o la isla de Gran Canaria, en distintos municipios también tenemos delegación. Nosotros le llamamos asamblea, asamblea local o asamblea comarcal. En Tenerife, por ejemplo, hay 21. Aquí tenemos 14. Evidentemente, en cualquier municipio, si no lo tiene, está adscrito a otro municipio que sí tiene sede. Acércate a la Curroja más cercana a tu domicilio y puedes ayudar en cualquier minuto. En estos momentos se ha hecho patente y se ha hecho visible que siempre el pueblo canario ha sido hospitalario. En este caso, esa hospitalidad que damos la convertimos en solidaridad y damos un paso hacia adelante para ser voluntarios. Es real lo que dice que el canario es cercano, solidario y hace que todos nos sentamos bien, sean de aquí o no. En estos momentos de pandemia está claro que los colectivos vulnerables, que son de riesgo, grupos de riesgo, intentamos que tenga una actividad mejor de segunda línea. Por ejemplo, en online o en las oficinas, pero en primera línea con otras personas, pues evidentemente es lógico que tenemos que mantener la medida de seguridad y entre ellas que los grupos de riesgo no intervengan en las acciones directas. Avanzar en un diagnóstico precoz y formar a cirujanos especializados. Son los principales desafíos que afronta el cáncer de ovario en su Día Mundial, una enfermedad de síntomas inespecíficos que hace que la mayoría de los pacientes se diagnostiquen en fase localmente avanzada. Así lo señala la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, Lucía González Cortijo, durante el debate Preguntas de las pacientes con cáncer de ovario, visibilidad, retos y avances, organizado por EFE en colaboración con GSK. No tenemos una forma de diagnosticar precozmente el cáncer de ovario. Eso es una realidad. No tenemos técnicas de screening tan sencillas como una mamografía o un PSA en un paciente para detectar un cáncer de próstata y necesitamos urgentemente eso. Si nosotros diagnosticamos precozmente la enfermedad, pues desde luego habrá menos recaídas y las supervivencias serán mayores. Desde 1980, la mediana de supervivencia en cáncer avanzado de ovario era de 12 meses y el 50% de las mujeres fallecían el primer año. El director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, Luis Chiva, señala los avances conseguidos en los últimos años respecto a la calidad y a la esperanza de vida. Tenemos decenas, tenemos un porcentaje de pacientes tremendo ya que están viviendo 10 años, 12 años y algunas se nos han curado con la enfermedad avanzada. Estamos consiguiendo que esta enfermedad que se la ha llamado como un asesino de nacimiento, pues se convierta en una enfermedad que la estamos siendo capaz de controlar. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, Charo Hierro, pone de manifiesto la necesidad de dar más visibilidad a este tumor que, según estima la Sociedad Española de Oncología Médica, afectará este año a 3.659 pacientes. La visibilidad se trata de eso, de dar a conocer los síntomas, de eliminar tabúes que no tienen por qué existir porque son una traba para todo y de dar confianza. Nuestro gran reto es que el pronóstico del cáncer de ovario no sea cuestión de suerte como lo es ahora mismo. El debate puso también sobre la mesa temas como las oportunidades que suponen los ensayos clínicos, el impacto que ha tenido la COVID-19 en pacientes con cáncer de ovario o la inequidad en el acceso a los nuevos tratamientos que existen entre distintas comunidades autónomas en nuestro país. Nosotros estamos viendo que la situación es posible que perdure de forma larvada en el tiempo. aparte de que se consiga la inmunidad de rebaño, el virus continuará entre nosotros, tal y como está ahora o con algunas mutaciones. Por lo tanto, no vamos a tener que, digamos, bajar la guardia en cuanto a las medidas restrictivas y de precaución y de seguridad, como el uso de mascarillas, la distancia física, etcétera. ¿Por qué? Porque el virus seguirá entre nosotros. Aunque nosotros no podamos tener el COVID, que es la enfermedad, el SARS-CoV-2 seguirá entre nosotros y podremos contagiar a la gente que tenga una inmunidad en ese momento, que haya bajado y que pueda volver a cogerla. Entonces, tendremos que estar un tiempo, probablemente hablan del año 2023, en el que ya, pues bueno, pues todo esté más o menos en la normalidad que teníamos antes, con ciertas precauciones, como pasó con la gripe en su día. ¿No? Entonces, sabemos que nos queda un tiempo por delante. Los pacientes ya han asumido que tomando las medidas adecuadas pueden acudir a centros, pueden operarse, pueden seguir tratándose sus enfermedades y no renunciando a mejorar su calidad de vida y a mejorar su salud. Entonces, lo cierto es que, bueno, tienen que asumir que esas normas restrictivas, pues van a durar un cierto tiempo. Gracias por ver el video. ¿Qué es el cáncer de mama? Hay de todo, pero en general las mujeres están muy concienciadas con respecto al cáncer de mama, que es lo que yo me dedico, en otros aspectos no lo sé. Pero en el cáncer de mama estamos muy acostumbradas ya. A lo mejor mi madre no, pero ya la gente de mi generación y mayor que yo está muy concienciada sobre sus controles y sobre lo que se puede encontrar siempre dentro de las características personales de cada uno. Hay gente que es muy nerviosa, pero en general las mujeres, las mujeres vienen preparadísimas a que les tengas que decir lo que les tienes que decir. Se hacen sus controles. Ya cada vez más educan a sus maridos, a sus hijos, que son ellos los que tienes que ir a hacerte la mamografía. Si un año no te haces la mamografía, muchos maridos me llaman para saber el resultado de sus mujeres. Oye, ¿qué fue a la consulta? ¿Qué tal? Y la concienciación es una parte muy importante que afecta mucho a la psicología porque es una enfermedad muy frecuente que hoy en día todas las personas. Tenemos a alguien cerca, cuando no es un vecino, una madre, hermana, tía, amiga, compañera de trabajo que ha padecido un cáncer de mama. Y entonces, como es algo tan frecuente, es verdad que vienen sabiendo que pueden estar en el saco todas, pero en general vienen tranquilas y concienciadas. Y en eso es muy importante toda la labor que está haciendo el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, y los centros privados también, pero sobre todo el Servicio Canario de Salud en las campañas de concienciación. Y las mujeres vienen nerviosas, pero pocas veces me calman ellas más a mí que yo a ellas, muchas veces. En Márpolis el Diamante disponemos del departamento técnico, también una parte de atención al cliente. Por supuesto, las puertas están abiertas para todos los usuarios, pero sí es cierto que también estamos más enfocados a los profesionales, a dar un servicio adicional y más protegiendo al profesional porque es el más que tiene movimiento fuera. Nosotros, como sabes, somos industria, producción, aquí producimos, pero siempre, normalmente vienen ya de la mano con diseños, con propuestas ya preparadas. Sí es cierto que nos contratan o cuentan con nosotros, tanto aquí en Canarias como desde penínsulas. Hemos tenido también la suerte de poco a poco demostrar que Canarias, aquí estamos preparados, que somos una empresa preparada para dar servicio en Canarias. y bueno, yo estoy contenta porque lo hemos conseguido y demás. Mármoles el Diamante, experiencia y calidad al servicio de nuestras islas. Pues Ilustradoras e Ilustradas es un proyecto que surge como una idea de la Diputación del Común del área de Igualdad y Violencia de Género con Beatriz Barrera y se pusieron en contacto con nosotros para ayudarles a organizar este proyecto, ponernos en contacto con las autoras y eso es lo que hemos hecho. En principio, la idea era hacer una serie de charlas en las que nos pusiéramos en contacto con ilustradoras isleñas. Isleñas es decir, de Canarias, pero también de otras zonas de la Macarronesia, de Cabo Verde, de Azores y de Madeira. Y pues nada, el proyecto fue surgiendo, surgiendo y al final se convirtió en una gran exposición de 104 ilustradoras y también en un catálogo que vamos a publicar próximamente en el que recogemos las obras que aparecen aquí, pero también la biografía de la ilustradora y algo un poquito más de información general o algunas obras más que nos hayan dejado. Los objetivos principales son dar visibilización desde la fundación y obviamente desde la diputación también, pero bueno, yo hablo de lo que conozco y desde la fundación siempre estamos intentando visibilizar a nuestros artistas. Especialmente porque entendemos que desde una isla es aún más complicado, si ya es difícil como un ilustrador, un dibujante, un artista dar a conocer tu trabajo, desde un archipiélago es extremadamente complicado. Y en el caso de las mujeres, es verdad que puede suponer una dificultad añadida y aún más en sectores tradicionalmente masculinizados. Te diría que la cuarentena y el COVID en general, porque ha supuesto dificultades sobre todo para las autoras que son autoras de eventos, que están acostumbradas a ir a los artistali, a los rincones del artista, a vender sus obras, a hacer networking, contactar con mucha gente y así es como más se van a conocer. Es verdad que gracias a la tecnología, sobre todo Instagram o por ejemplo plataformas como Patreon o Ko-fi, pues tienen muchas más opciones, pero la tecnología requiere mucha atención, requiere mucho contacto y estar prácticamente todo el día pendiente. Quiero decir, es una muestra muy variada. Por ejemplo, algunas tienen carreras ya muy consolidadas, otras llevan poco tiempo ilustrando, acaban de empezar como quien dice, o algunas son autodidactas, otras tienen carreras y estudios artísticos que pueden ser en ilustración o también pueden ser en teatro o en otros campos como cerámica o escultura, etc. Y creo que en general, que también es uno de los elementos que en mi opinión hace que esta sea una exposición tan valiosa, es que nos muestra también cómo cada una de estas ilustradoras, dentro de lo que son sus similitudes y sus diferencias, ha interiorizado la figura de la mujer y el imaginario de la mujer y eso se ve a través de cómo representa a la mujer en cada una de sus obras. Gracias por ver el video. 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 Estas son María y Sofía. Las dos viven a miles de kilómetros de distancia, una en España y la otra en Colombia. A pesar de vivir en dos continentes distintos, las dos tienen muchas cosas en común. A ambas les gusta levantarse muy temprano para peinarse y prepararse, antes de ir al colegio. A María le encanta desayunar cada mañana con su padre, a Sofía también, pero tiene que desayunar sola, porque sus padres madrugan para ir al trabajo. María tarda seis minutos en llegar al colegio, Sofía más de 30. Aunque las dos son muy buenas estudiantes, la escuela de María es más moderna que la de Sofía y su índice de fracaso escolar es prácticamente nulo. Por la tarde, María estudia inglés junto a su padre. Sofía tiene que ayudar al suyo y allí aprende cosas muy valiosas, pero apenas le queda tiempo para estudiar. Las vidas de María y Sofía son muy distintas, aunque las dos comparten una misma pasión, ver jugar a su selección. Para María su equipo es el mejor del mundo, para Sofía también. Sofía es de España y María es de Colombia. Las cosas no siempre son lo que parecen. Si buscamos fuera de los tópicos, podemos encontrar el norte en el sur, el sur en el norte, y los muchos mundos que el mundo contiene. Sé curioso y descúbrelos. EFNoticias, elblogoferoz.com Una manera distinta de informar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!